¿Esta serie es donde se llevan dos de los tres juegos como locales y se mantienen en una condición de competición? Bueno, fue una buena serie, un equipo que se distingue por matear, fue otro de nuestro bicheo, la sesión de la entrada, y lo mantuvo siempre en la pelea. ¿Cómo lo dijo el caso del desviadillo que ya se recupera y tiene su primera victoria? Bueno, es una buena serie que me da una buena serie, de que se recupera y está listo en esta segunda vuelta, y recta final va a ser de mucha ayuda. Qué bueno que está mostrando, está agarrando su forma el tipo de biche que hace. ¿Y con el último equipo que vino aquí a Guadalajara, cuál es el balance que hace allá con toda la visita? Bueno, ha sido positivo. Ustedes han visto la forma como lo están jugando los muchachos en general. Ha sido bueno defensivamente y el grupo de bicheo nos ha sostenido. Se ha sostenido. Han sufrido, han sufrido las bajas que han pedido. Y ya está, un recadillo. Pero cuenta mucho el mismo, el medillo, mucho. Cuenta un cable de la cámara. La labor de hoy en la vida también fue muy buena, ¿no? ¿Cuál es el que le ha llevado a este? Sí, es excelente, la labor de la ARA. Y la verdad que la segunda falta es apenas el comienzo, pero haber enfrentado el militante a dos de los equipos que tuvieron a gustar, ni ganar la serie con el único que lo superaron en la casa de ellos, arrancar ganando en casa la primera, es más o menos de los oportunos de esta manera. Así es, es siempre ganar series. Y ya va el 8 de la gira, traer un porcentaje de 500 por un día alentador. Y de puesto, sigue siendo Montewantar para determinar bien la segunda gira. Así es de que... Toda serie con el nuevo estado de tu gira como la casa es determinante para nosotros. El que el gobernador de Jalisco ha venido hoy al juego y diga que el proyecto pegara más pronto de lo que esperaba. A usted como responsable del equipo Chados, ¿qué le dices? Bueno, yo siempre le digo en su principio que bueno estar en una posición en la cual nos da la oportunidad de aportar algo para la nacional, para el estado, y teniendo como despertador y el que lo esté respaldando en el mercado. Y bueno, que diga eso porque se está viendo el trabajo de los muchachos. Al decir que el proyecto está caminando, está funcionando, estamos todos desde un principio con esa meta y con responder a esas mentiras que muchos tienen. No sé si le habéis platicado que incluso los mercadólogos dicen que muchas veces hay que venir primero a Guadalajara porque lo que pega aquí pega en todo el país porque eso es muy exigente. ¿Ya me habéis platicado de eso? No, pero se ha sentido se ha sentido la exigencia y bueno, yo creo que el ver, el visionado, el alto, no tiene nada malo. Así es que, qué bueno que estamos en un ambiente y ser parte, repito, de una comunidad exigente, una comunidad que ha sido triunfadora a través de la historia en todos los aspectos. Yo creo que Guadalajara es una ciudad muy importante y yo creo que se le ha ganado por eso. No es nada más pero también está mal acostumbrado a la afición en el sentido de que desde el principio les están dando estándar muy alto segundo, primero del standing, máximo tercero, o sea, no les van a dar la chance de que bajen a este nivel. Bueno, nosotros debemos y queremos mantener esa mentalidad que hay que hay situaciones en el béisbol como cualquier otra competencia deportiva es cierto, pero ahorita vamos a mantenernos positivos y vamos a mantenernos con ese entusiasmo que hemos estado a los muchachos. Juan, ¿qué es lo que se me te deja? Que son de tus preocupaciones en la primera vuelta Juan Delgadillo que no había ganado y el músculo aún lo que no va a traer siempre está en el lugar. Lo de ayer Delgadillo no fue uno por circunstancia fue varios rodados para lo largo de lo que era su forma anterior y sobre todo el Mosk hoy que es el único que pega a los esquíles y están respondiendo sus preocupaciones. ¿Qué sensaciones que tienes? Pues es satisfactorio porque uno insiste y recuerda que son muy buenos conteros y la clima sigue bien que se sabe para uno. Así es de que la confianza que le estuve y se me sigo teniendo me da gusto que la determinación que no estuvieron para luchar y subir esa primera vuelta nos esperamos yo sé que todos ustedes en la ocasión de un servidor de que nada más agarren su bien eso es todo siempre se lo repito jueguen a la capacidad que ustedes tienen y a la nos también ya encontraste el año perfecto ya repitiste ahora el año ¿está gustando así como te lo hagan? bueno después de bater el signo se ve pues está no 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 es es un buen line no ya tengo mucho fe yo sé que puede haber nuevos como estos o un picho que nos haya lanzado bien pero básicamente le tengo fe a ese line y si acaso habrá algún cambio será para para mover y dar algún descanso cosas así ¿el cambio que comentas a Harris en la izquierda quizás? no no él él viene a darle profundidad al line como bateador si tenemos a Harris un extranjero bateando séptimo pues quiere decir que está muy fuertes así que eso le da solidez eso le da solidez y pues a excepción del juego de hoy no se ven los resultados en los números en cuanto a hits en carreras en un juego que nos ganaron bueno este pero insistiré y ya veré si hay que hacer algo le gusta si hace gracias 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 gracias